Me fallaste por nada Me fallaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que fue para bien de los dos Que todo pasará Porque no soy de andar amando Así porque sí Te diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Qué pena, mi pena no alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré el fracaso Adelante Que otro tonto pondrá como yo a tu merced Hasta el último aliento Dime Me fallaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Y no sé qué sería de mí si de nuevo Que ayer era tu trampa Porque no soy de andar amando Así porque sí Así porque sí Te confieso que fue para bien de los dos Que esto se terminara Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Sol negro Sol negro Qué pena, mi pena no alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré el fracaso Adelante Adelante Que otro tonto pondrá como yo a tu merced Hasta el último aliento Sol negro Qué pena, mi pena no alumbras ni quemas Sol negro Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré el fracaso Adelante Que otro tonto pondrá como yo a tu merced Hasta el último aliento Sol negro Qué pena, mi pena no alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré el fracaso Adelante Que otro tonto pondrá como yo a tu merced Hasta el último aliento